El Corazón Y a su santa cruz cantamos ya Al mundo paz Al mundo paz el salvador en tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús de dónde va Jesús de dónde va Cantamos paz Cantamos paz Cantamos paz Al mundo paz Cantamos paz Cantamos paz Cantamos paz Cantamos paz Cantamos paz ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! Nos postramos ante ti, quien salvó la humanidad. Para mí un niño nació el Salvador que me vino. Noel, Noel, mira lo que ha hecho Dios. Noel, Noel, la historia de un grandioso amor. La luz que alumbró y que el mundo vio, Noel. Hijo de Dios que humilde fue y que el mundo me robé. Su sufrimiento nos salvó y por amor resucitó. Soy nuestro eterno Dios, el Salvador que me vino. Noel, Noel, mira lo que ha hecho Dios. Noel, Noel, la historia de un grandioso amor. La luz que alumbró y que el mundo dio, Noel. ¡Vamos! 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 Queremos desearle una feliz navidad a cada persona que está aquí, también a las personas que nos miran a través de las redes sociales. Vamos a cantar un canto tradicional. Usted está con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos Hagan algo por mí, quiero que se abracen Algo acogedor, algo acogedor Queremos que escuchen este canto Te deseo una feliz Navidad Con gozo y paz Ya tus problemas se van a visitar Te deseo una feliz Navidad Llena de canción Ya tus problemas no causarán dolor Reunimos con el corazón Y espíritu de amor Amigos que han sido fiel Hoy se juntarán otra vez Cada año estaremos juntos Con la paz de Dios Y a la luz que nos guiará Si al Rey Y te deseo una feliz Navidad Un fuerte abrazo a la persona que está enseguida de ti otra vez Este es el espíritu de la Navidad Que Jesús nació en este mundo Y nos salvó Reunimos con el corazón Y un espíritu de amor Amigos que han sido fiel Hoy se juntarán Hoy se juntarán otra vez Cada año estaremos juntos Con la paz de Dios Día la luz que nos guiará Si al Rey Y te deseo una feliz Navidad Que Jesús nos ponen Queremos con el corazón Toda cadena es rota Has declarado libertad El corazón herido Testifica tu salida Para el abandonado Has construido un nuevo lugar Nadie se olvida Tú viniste al mundo a la paz Amén, lo creemos hoy Tú viniste por Dios Hacia todo el caído Te inclinaste con amor Fuiste tú el camino Abriste paso a tu corazón Tu reino has establecido Tu nombre es la solución Tu yo he sido mi gloria Aleluya, aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, aleluya Recibimos nuestro salvación Hoy te recibimos Jesús Cambiaste la mente Vamos, cantamos juntos Ya fuiste el gozo en el amor Oh,nee Campiaste en noche Hلة en línea Tenemos paso a tu corazón Oh,oh,oh eat Cambiaste en la gente Guzmán La triste gozo en el honor Cambias la noche, cambias la noche ¡Maldita! Tenemos paso al final ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha llegado nuestra salvación ¡Aleluya! ¡Aleluya! Decidimos nuestro salvación Si hoy recibimos, hoy te recibimos Jesús Con brazos abiertos, con el corazón abierto Hoy recibimos tu presencia, tu amor, tu corazón por nosotros Declaramos hoy, tú estás aquí Tú estás aquí entre nosotros Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en tu presencia Cuesta tu amor 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 Y a Cristo no soy el dolor Cambias la noche, cambias la noche En la eternidad, tenemos paz por ti Tenemos paz, no hay temor Cambias de él, cambias de él Abre tu encarcel Y a Cristo no soy el dolor Cambias la noche, cambias la noche En la eternidad, tenemos paz, no hay temor Aleluya, aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, aleluya Recibimos nuestro salvador Si Dios te recibimos hoy, recibimos tu presencia A todo lo que eres, aquí en este hogar Te damos gracias, te damos gracias Vamos a seguirnos, a enfocarnos en su presencia Él nos hizo por nosotros, en venir a este mundo A dar su vida por ti, por mí, por todos los que están aquí Amén, lo creemos hoy iglesia Vamos a seguir declarando Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesucristo el salvador Jesucristo el salvador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Se escucharon los ángeles Cantándole a nuestro Dios Divina Dios Divina Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos una vez más, cantamos juntos Aleluya, aleluya Jesucristo el salvador Está aquí, Él está aquí Aleluya, aleluya A su nombre a ti, Señor. Aleluya. A su nombre a ti, Señor. Aleluya. A su nombre a ti, Señor. Aleluya. Cuando Sirenio era el gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. En la misma región, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El reloj de la Navidad había iniciado su marcha, por allá del capítulo 9 del libro de Isaías. Cuando el profeta anunció la llegada en el futuro sin fecha del gran Mesías prometido. 700 años antes de la primera Navidad, ya se había predicho que este niño sería quien redimiría al hombre de sus pecados y que también traería luz en medio de la oscuridad. Autoridades eminentes ya habían escuchado de él. De hecho, le esperaban. El reloj de la Navidad seguía su marcha. Los minutos pasaban, las horas, los segundos, cuando de pronto se les dio la gran señal. La profecía estaba a tan solo minutos, a tan solo segundos de cumplirse. El niño Jesús, el Mesías prometido, había hecho su entrada triunfal a este mundo imperfecto. María no sabía si darle leche o darle alabanza. Al final, al final le dio las dos cosas. José, José no sabía si llamarle hijo o llamarle padre. Finalmente le llamó Jesús, porque esa había sido la orden y dirección de los ángeles. Él no sabía cómo podía llamar hijo o Dios a un padre que podía mecer entre sus brazos. Finalmente, todos se percatan de la vericidad, tanto de las profecías dadas por los profetas, como las palabras de los ángeles dadas a los padres de Jesús, María y José. Es más, hasta Santo Clos se rió. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, no, 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 perdón, perdón. No, no, Santo Clos no estaba ahí. Error de dedo. El reino de las tinieblas fue sacudido. Fuertemente perturbado. Por fin había llegado el uno, el alfa, el omega, el principio, el fin. Había llegado ese uno que en Génesis capítulo 3, versículo 15, se había dicho que Satanás le heriría en el calcañar, pero este le heriría en la cabeza. ¡Acabaría con él! El reino de las tinieblas empezó su fecha de caducidad. Este rey contrarrestaría el poder de la maldad con solo una palabra. Amor. Él alumbró el cielo con una estrella. Él llenó la noche con un coro y entonces le creemos. Él hizo lo que nadie nunca soñó. Él se encarnó y habitó entre nosotros. Él puso su mano en el hombro de la humanidad y dijo, eres algo especial, mío eres tú. Sin estar atado al tiempo, nos ve a todos. Desde el grandioso y prosperado valle del río grande hasta los confines de la tierra. Desde McAllen, Texas, hasta el distrito comercial de Londres. Él nos ve a todos. Desde los vikingos hasta los astronautas. Desde los habitantes de las cavernas hasta los reyes. Desde los constructores de hechosas hasta los que únicamente saben hablar o apuntar con los dedos. A todos nos conoce. A todos nos vio nacer vagabundos y harapientos. A todos nos conoce desde antes. Y cuando voltea a la tierra sonríe. Porque aunque no somos perfectos, para Él somos su creación perfecta. Él hizo algo maravilloso. Bajando de su trono, se quita su túnica de luz y se cubrió a sí mismo de piel. Piel humana pigmentada. La luz del universo entró en un vientre oscuro y húmedo. Aquel a quien los ángeles adoraban, se acomodó en una placenta de una campesina. Nació en una noche fría y después se durmió en la paja junto con las vacas. Ahí estaba el Hijo de Dios. Mientras que todos contemplaban y admiraban su belleza. En el cielo había una gran fiesta. Y los ángeles cantaban a gran voz. Noche de paz. Cántela conmigo. Mende redor. Entre los astros que esparcen su luz. Ve y anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. En ese instante, en el momento del alumbramiento de su nacimiento, para José y para María había nacido el milagro. Para los pastores, había nacido la esperanza. Para Herodes, para Herodes había nacido la competencia. Y para el mundo entero, para usted y para mí, nació la salvación. Y sabes, en su infinito amor, él sabía que le íbamos a fallar. Pero ya había preparado un plan de antemano para que pudiéramos regresar a él. Para que pudiéramos todavía gozar de una salvación que, aunque no merecemos, él siempre ha estado dispuesto a dar. Él decidió volverse pobre, siendo rico, e inclusive, escucha bien, prefirió morir por ti que vivir sin ti. Entonces, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni la escasez. Nada nos podrá arrebatar el amor de nuestro Dios. Con su nacimiento, Jesús le dio un padre al huérfano. Con su nacimiento, le dio protección y cuidado a las viudas. Con su nacimiento, Jesús también le dio identidad a los que están confundidos. Y con su nacimiento, le ha dado poder y victoria al oprimido. Con su nacimiento, llegó la sanidad para el desahuciado. Y con su nacimiento, el mundo no volverá a vivir en tinieblas jamás. ¡Jamás! Muchos creyentes acostumbran a esperar la Navidad con bastante tiempo de anticipación. Arreglamos nuestras casas, decoramos con luces, inclusive algunos ponemos pesebres para recordar el nacimiento de Jesús. Pero son muy pocos los creyentes que con anticipación preparan su corazón para que Jesús venga a morar a su corazón. Tú decides cómo celebrar esta Navidad. ¿De la manera en que el mundo lo hace o de la manera correcta? Como hijos de Dios, celebramos que Jesús nació para entregar a esta humanidad un regalo que pudiera salvarlo y liberarlo de la muerte eterna. Yo no sé qué tan pecador eres o crees que seas. La única cosa que yo sé es que Dios olvida tu pasado para darte un futuro. Y no cualquier futuro. Es un futuro de bendición. Es un futuro con destino, con propósito. No importa cuántas mentiras Satanás traiga a tu corazón. Cuando Él nació, vino con un regalo para ti. Y ese regalo se llama salvación. Victoria. Inclina tu rostro. Y dile al Señor. ¿Cuánto agradeces que haya venido a nacer a un mundo imperfecto, frío, para traer una esperanza a tu vida? Porque Jesús nació, somos más que vencedores. Porque Jesús nació, tenemos una esperanza de vida. Dios, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por redimir nuestros pecados. Gracias porque ahí cuando fuiste crucificado en esa cruz, también fueron crucificados todos nuestros delitos, Señor. Nuestros pecados, nuestras concupiscencias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque las tinieblas no tienen más poder. Tú has contrarrestado el poder de la tiniebla. Del pecado, 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 de la maldad. Tú nos has hecho más que vencedores en ti. Guíanos Guíanos Señor hacia tu propósito eterno Ayúdanos a llegar un día a tu presencia Fieles como obreros que no tienen de a qué vergonzarse Señor Queremos estar contigo un día más allá del sol Yo no sé cuántas personas estén aquí por primera vez Y se han identificado al escuchar esta historia de Navidad Y quieren recibir a Jesucristo como su Salvador Levanta tu mano porque me gustaría orar por ti Esa esperanza de lo que habla esta historia Es la esperanza que Dios quiere regalarte el día de hoy Dios te bendiga Habrá alguien más que quiere recibir a Jesucristo Levanta tu mano queremos orar por ti Tú te puedes llevar el regalo más valioso en esta Navidad Tu salvación, tu alegría, tu transformación Tu victoria en el nombre de Cristo Jesús Habrá alguien más que quiere recibir a Jesucristo Como su Salvador Habrá alguien más que ha preparado su corazón Para darle cabida al que todo lo puede Al que entregó todo por amor Habrá alguien más Dios te bendiga Repita esta oración conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Por haber venido A nacer en este mundo Y también Por morir Por mis pecados Yo te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Te entrego todo lo que tengo Y todo lo que soy He recibido El mejor regalo En esta Navidad Mi salvación Amén